Ellas han roto estereotipos y han apostado por estudiar en la universidad, por reivindicar ante sus padres, hermanos, amigos que no están solo para cuidar de los niños. Hoy mi hermano mayor está intentando sacarse el graduado escolar. Después de todos los impedimentos que ha puesto para que yo no estudiara y tuviera la libertad que he tenido, él quiere seguir mi ejemplo. Castilla y León se ha sumado hoy a sus reivindicaciones respaldando esta campaña partir de cero. El presidente ha destacado que esta fue la primera comunidad que incorporó en el currículo escolar la cultura gitana. La educación nos permite transmitir a los corazones y también a las mentes de los niños, de los ciudadanos del presente pero sobre todo del futuro, esos valores humanos con los que hay que construir la sociedad y entre ellos el valor de la igualdad. Educación e inserción laboral y también se trabaja en materia de vivienda con este objetivo para 2020 en el que se va a implicar a los ayuntamientos. La erradicación total del chabolismo en Castilla y León. Desde la fundación se valora el trabajo del Ejecutivo que ha destinado a este colectivo medio millón de euros este año, pero hay también peticiones. Son ya en diez comunidades autónomas las que han dado el paso para establecer una estrategia autonómica en la línea estatal. Castilla y León es la quinta comunidad con más población gitana, representa el 1% del total de la población con 25.000 personas.